Muy buenos días profesor y compañeros, nosotras somos el grupo número 10 y está conformado por Elena Caicedo y Lina Jojoa. Hoy hablaremos sobre el filósofo Maurice Blondel. Maurice Blondel nace el 2 de noviembre de 1861 y fallece el 4 de junio de 1949. Blondel es de carácter francés y desciende de una familia extremadamente católica por lo que adquiere sus pensamientos. En 1881 estudió en la Escuela Normal Superior. Su formación filosófica fue realizada bajo la influencia de Bertram. Fue seguidor del pensamiento de Maine de Brieham. Sus estudios se basan en licencia de letras y derecho. Se organizó como discípulo de Emily Boutrox y Alan Owl, por lo cuales ellos ejercieron una gran influencia en él. En 1884 Maurice Blondel ejerce su docencia. Su periodo de docencia va desde 1885 hasta 1889, pero pronto después se retira para preparar su tesis doctoral, que se reconoce en 1982. Se dedicó al estudio de la acción humana y su sentido. Así comienza su primera formación filosófica. Después de una larga vida de enseñanzas y de distintas obras que lo caracterizan, también fue escritor de artículos como filosóficos, históricos y religiosos. En los 20 años, Maurice Blondel trabaja afanosamente en una línea apologética de su obra La Sucesión. De sus otros trabajos, mantiene el ritmo del paso de los años, desde 1834 hasta 1937. El 7 de junio de 1893 presenta su tesis de Le Action. Las principales referencias que tuvo Blondel al escribir su obra La Sucesión se basaron en sus experiencias. Intrigado por la falta de fe ante la filosofía y la exaltación de las ciencias, Blondel trató de buscar rehabilitar los pensamientos reflexivos. A pesar de que su obra tuvo una buena aceptación ante la Iglesia Católica, tuvo diversas críticas. Después de la controversia de sus pensamientos, Blondel se toma un periodo de 1913 a 1934, en el cual reafirma sus meditaciones y de esta manera escribe distintos artículos de carácter. Primero, históricos. Los segundos artículos se basarán en la filosofía y la religión, volviendo a los enigmas filosóficos. De esta manera seguirá hasta encontrar a la educación y así en la época en la que se encontraba con problemas sociopolíticos. Pero estos no rinden tantos frutos si no es hasta 1934 con su tetralogía. Blondel, a pesar de sus 73 años con una salud precaria, ceguera y sordera casi completa, vive su vida tan intensamente como se lo permite. En un periodo de tres años publica su tetralogía, comenzando desde Le Actio en 1893, seguida por su obra La Pensée, que fue publicada en 1934, seguida por Ser y Sere en 1935, y por último su obra Filosofía y Espíritu Cristiano, que no fue alcanzada a publicar, pues en 1949 Blondel fallece a la edad de 88 años. Se registra una gran influencia por parte de autores franceses, neoclasicistas y espirituales. Y así como en el principio hubieron críticas, en esta también se repitió, y fueron por los principales aspectos del valor del conocimiento humano. En las obras de su segundo periodo, trató de matizar su pensamiento, pero aún así nunca fue suficiente. El pensamiento de Blondel está totalmente enlazado con sus obras, así que al momento de hablar de él, tenemos que también mencionar sus principales obras en una tetralogía. En la que más basó su pensamiento es en la obra Le Actio. Vamos a dar a conocer unos principios de su obra. Blondel, el filósofo cristiano. Blondel se basa en dos dudas, la primera, el cristianismo, y la segunda, la filosofía. Así, él cree que el hombre se encuentra rodeado por una fuerza divina, la cual es Dios. También cree que todo debe encontrarse junto, pues así como la filosofía necesita a la religión, sería razón y fe, objetivo con subjetivo, y también necesitamos pensamientos con vivencias. Primero que todo se debe dar la acción. Por eso Blondel determina que cada una de las personas debe tener que primero pensamientos que tienen que ser transformados en acciones. Así, los pensamientos se convertirán en vivencias, en un camino de encontrarse a sí mismo. Podemos decir que el concepto de verdad es la búsqueda del sentido del hombre, tal como lo da a conocer en su obra La Acción. Y sí, en realidad la vida humana tiene un sentido. Por ejemplo, ¿cómo actuar sin percibir la acción? Actuamos sin saber de dónde venimos y a dónde vamos. La búsqueda del sentido del hombre no solamente tiene que ser un pensamiento, sino que también tiene que tener una voluntad, ya que el pensamiento es una verdad abstracta. Y todos estos pensamientos vienen desde Tomás de Aquino. Desde este momento, Blondel toma estos principios como una nueva verdad, dando así un nuevo punto de partida para la acción. Filosofía de la acción. En la búsqueda de la unidad, la totalidad, la existencia humana y el sentido de la vida, el hombre siempre está capacitado para buscar un objetivo, por lo que va a tener que seguir unos ciertos pasos. Primero, será conocerlo. Segundo, va a tener que quererlo. Y tercero, tendrá que realizarlo. Podemos decir que, por ejemplo, cuando uno quiere aprender guitarra, puede uno seguir un cierto procedimiento hasta llegar a lograrlo. Podemos decir que la acción es lo primero e irreductible en la vida del hombre, a partir de que todo lo humano se desarrolle. Conocer desde el pensamiento y la voluntad. Cuando conocemos a partir del pensamiento, obtendremos ideas abstractas y desde la perspectiva de un objeto dentro de un sujeto. Asimismo, cuando tenemos ideas a partir de la voluntad, será de las cuales nosotros mismos hemos realizado, actuado o de alguna manera hecho. Podemos resumir esto en una simple frase. Conocer a partir de la acción de la voluntad. Para Blondel es necesario tomar una distancia entre lo que el hombre piensa y vive. Podemos decir que el hombre no concuerda entre lo que es y quiere. Un claro ejemplo es cuando un estudiante quiere entrar a una carrera que le apasiona y que le gusta, pero por varias circunstancias de su vida, tal vez no puede entrar, así que opta por otra opción que tal vez ni siquiera le interese, pero porque trae beneficios. Esta carrera su vida lo hace. A esto le llamo a Blondel una problemática de voluntad, así que lo divide en dos partes. La primera parte es la voluntad que quiere. La voluntad que quiere está llena de añoros, inquietudes, dudas y demás partes que lo conforman al ser humano. Asimismo, Blondel lo determina al ser humano como un ser que tiene un profundo deseo de alcanzarlo, pero que tal vez no lo logra. La voluntad querida se refiere a los fines parciales y no son sucesivos, que nos forman para alcanzar un cierto destino. Según Blondel, el ser humano alcanza sus metas parcialmente, pero ésta no la satisface plenamente. El punto de estos dos es que el hombre siempre se encuentra en una búsqueda del acuerdo, no como esfuerzo, sino como disposición moral. Ésta es la realidad del hombre. La inequación y la verdad del hombre se basan en el hecho de que cada uno quiere la superación de sí mismos. Así como cada uno tomamos nuestras propias decisiones, podemos tomar el camino del pensamiento y la vida, el cual tal vez no nos llegue a dar la plenitud que nosotros necesitamos. Así, por ejemplo, podemos tener en cuenta de que podríamos tomar otro camino como el de la inequación interior. Y podemos tener en cuenta que cuando tomamos la inequación interior llegará a la plenitud que nosotros necesitamos. Pero para esto necesitamos creer en Dios, en el universo, para obtener felicidad y la eternidad. Así Blondel determina un cierto camino para llegar a éste. Al momento de que el hombre vaya entregando su vida al sufrimiento, a la generosidad y a la aceptación humana, hará transfigurar una existencia. El mínimo acto de generosidad es suficiente para que en el alma haya un germen divino. Así como está escrito en la Biblia. Esto significa negarse a sí mismo por Jesús. Así, en la búsqueda de lo que realmente deseamos, tenemos que tener en cuenta el actuar en forma de acción para obtener nuestro propósito. Pues de alguna manera, si éste solo se queda en pensamiento, no servirá de nada lo que deseamos. Así como dice Blondel, tenemos que al final hasta desprendernos de lo que más amamos, hasta de nosotros mismos. Podemos decir que las principales conclusiones de todo su pensamiento es que él consideraba que Dios no es abstracto, ni que era un pensamiento fuera de la realidad humana, sino que Dios era la verdadera vida. La filosofía de la acción de Blondel se basa en la renovación para el modernismo. De esta manera, tenemos que seguir ciertos pasos fundamentales para llegar a la trascendencia. Así el hombre tendrá que formarse frente a Dios para conseguir lo que necesita. Y en forma del método ascético, debemos negarnos a nosotros mismos para darnos. En un periodo de tres años, Blondel escribe la sucesión de su primera obra, Leaction, que fue escrita en 1893. De ahí desencadena tres primeras obras y una obra filosófica cristiana. El pensamiento Esta obra fue publicada en 1934. Blondel define al hombre natural como un ser que conoce, idealiza y razona. De esta manera cree él que no son suficientes para llegar a la acción. Así que idea dos pensamientos. El primer pensamiento es el pensamiento no ético, que es universal y es para idealizar. Y el segundo pensamiento es el peneumático, que es diverso y motor. De alguna manera estos dos pensamientos se basan en el universo y se relacionan con él. ¿Qué es el pensamiento? Blondel establece los grados de experiencia en todas las áreas, como lo es en la materia, la vida, las personas, la sociedad y el universo entero. Al momento de organizar todas estas, nos puede llevar a un equilibrio espiritual, transformándose así en una inquietud y acercándonos a ellos. Blondel toma los primeros problemas de su obra y comienza a simplificarlos. Se trata de reunir los tres primeros libros y, a partir del catolicismo, responder algunos enigmas filosóficos. Y así podemos culminar con el pensamiento de Maurice Blondel. Muchas gracias por su atención. Nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!